El Real Avilés duerme líder del grupo primero de la segunda división B del fútbol español tras vencer esta tarde por dos goles a cero con dos auténticos golazos de capitán que ven en sus imágenes Juan Díaz al Alcalá que inquietó muy poco al equipo blanquiazul y donde el equipo de Chiqui de Paz fue justo vencedor pero a los 22 minutos tras este fallo de rebollo Morali va a tener la ocasión más clara para los madrileños pero inexplicablemente a puerta vacía falló el que hubiese supuesto el 0 a 1 a los 32 minutos Miguel cede el balón para Borja Prieto que deja de cabeza para Juan Díaz gran asistencia para el Pichichina ya que volvía y el goleador consigue un auténtico golazo pero el colegiado anula el gol por fuera de juego como ven la posición de Naya era totalmente correcta así que se equivocó el colegiado y a los 32 minutos el Avilés podía haber encarrilado el partido pero el árbitro anuló el tanto pero en el minuto 5 en el 8 Juan Díaz desde ahí no se lo piensa dos veces y auténtico golazo tras pegar en el poste de la portería madrileña y el capitán conseguía su tercer gol en liga vean como lo celebraba todo el equipo sabiendo de la importancia de la victoria de hoy la existencia de Borja Prieto y vean como levanta la cabeza el 8 blanque azul suelta al zurriagazo y el guardameta no puede hacer absolutamente nada y como suele ser habitual en el minuto de descuento concretamente en el 93 Gerardo lucha ese balón Juan Díaz se lleva la pelota ante el defensa madrileño vean como la acompaña Naya que le pide la pelota pero el capitán quería marcar su cuarto gol y sentenciaba el choque 2 a 0 y ahí ya pitaba el final del partido el colegiado y vean nuevamente la repetición ahí puede haber falta de Juan Díaz que no señala el colegiado aquí ya no le roba la cartera y vean toda la ventaja era tanto para Juan como para Naya pero finalmente el capitán quiso batir él a Juancho así se llegaba al final del partido con la alegría en las gradas y el hábiles es líder a la espera del resto de partidos ya que el resto de la jornada se disputa mañana domingo